Es una jeva que yo tengo, me dijo Héctor ven acá, que yo quiero que tú aprendas, el bugalú a bailar, yo te lo voy a enseñar, como Graciela le enseñó a José, ahí sube, sube la manita un poquitito más para arriba, no tenga miedo, la baja después. ¡Eso se baila así! ¡Eso se baila así! ¡Ay dime Catalina cómo! ¡Eso se baila así! ¡Que el bugalú quiero bailar! ¡Eso se baila así! ¡Ay cuicuy lo está gozando! ¡Eso se baila así! ¡Y la gente que está bailando! ¡Eso se baila así! ¡El bugalú rico está! ¡Eso se baila así! ¡Y yo lo quiero pa' bailar así! ¡Eso se baila así! ¡Ave María con la buena! ¡Eso se baila así! ¡El bugalú quiero bailar así! ¡Ave María moñoño! ¡Y dónde está el lagos! ¡Lomotuta! ¡Bien, bien, bien! ¡Gaby! ¡Pofo! ¡Miliki! ¡Ay po! ¡Miliki! ¡Pofo! ¡Y Gaby! ¡Qué feste! ¡Gaby! ¡Pofo! ¡Miliki! ¡Lomotuta! ¡Miliki! ¡Pofo! ¡Y Gaby! ¡Campeón de la feste! ¡Gaby! ¡Pofo! ¡Miliki! ¡Pante los zapatos! ¡Miliki! ¡Pofo! ¡Y Gaby! ¡Pante los zapatos y brotes! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Ya! ¡Oye, mira cómo estoy caminando! ¡Bugalú no va conmigo! ¡Ay, qué cosa rica el bugalú! ¡Pero báilalo tú! ¡Bugalú no va conmigo! ¡Conmigo no va el bugalú! ¡Báilalo tú! ¡Bugalú no va conmigo! ¡Que tú lo quieres vacilar! ¡Vete pa' allá! ¡Bugalú no va conmigo! ¡Si te pones los zapatos! ¡Entonces sí que va! ¡I cuicón! ¡I cuicuín! ¡I cuicuín! ¡Que va pa' allá, camarada! ¡Mami! ¡Eh, pa' allá! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Eh! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! Conmigo tú no vas, pero vete para allá Bugalú no va conmigo Arrecotín, arrecotán, que lo lleven para allá Bugalú no va conmigo Ay, báilalo, que yo no quiero Bugalú Bugalú no va conmigo A ti te gusta el Bugalú Pues báilalo tú Uh-oh